¿Qué es la crisis excepcional? Ante una situación de crisis excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. Esto responde de alguna manera a la pregunta que hacen los amigos de Comunicarse, a quien les agradezco que me hayan invitado a participar. Porque en tiempos de pandemia como esta, en la que nos cambia la vida a todos, nos cambia las perspectivas y nos cambia también el humor, tenemos que ser muy sólidos a la hora de comunicar. No hay que de ninguna manera subestimar el poder que tienen los medios, ni el poder que tiene la comunicación. Estamos angustiados, sentimos miedos, no sabemos cómo va a ser el futuro. Ahí es donde una empresa tiene que salir a comunicar otro tipo de cosas que no tiene que ver con el marketing o con lo que habitualmente comunicaba. Si no, debe buscar ser empática, estar del lado de la gente, conocer cuáles son los problemas y las dudas que tienen para poder colaborar en ese punto. Buenos consejos médicos avalados por profesionales, elementos que sean buenos para pasar este momento, contundente la información sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y sobre todo, llevar tranquilidad desde el punto de vista social. Esa es una obligación que tenemos, creo que es parte de la nueva comunicación que hay en estos momentos de crisis, de pandemia y de temor.